Hola, sí, aquí nos encontramos en una gran feria de muestras y nos encontramos con un viejo de fútbol. ¿Cómo se puede ser tan viejo y tan puto a la vez? ¿Es difícil serlo? No, yo siempre me dediqué a ser puto. De chiquito ya tenía un perfil muy, muy de culto. Me metía todo lo que veía por la calle y me lo veía. ¿De chiquito qué hacía? ¿Tenías colombas en los frentes? ¿Qué es lo que hacía? ¿Jugabas con los emprendedores? De lo puto que soy tengo ganas de dedicarme a la política porque tengo un perfil muy político puto. Y aparte de puto soy hijo de puta. Pero bueno, yo espero triunfar en esta vida de puto. Me metí a hacer botella de Coca-Cola, lo típico, qué es lo que hacía. Cuenta, cuenta, cuenta. Por ejemplo, tengo una nocturna muy interesante. Yo tenía 12 años y estaba en el dentista y me metí el torno en el orto. Como lo hace cualquier niño de su edad, de edad de puto. Siempre he tenido una tendencia a suicida. Iba yo al mercado y me empezaba a meter berenjenas por el ano. Y la gente me miraba. Al final me iban metiendo melones, sandías. Y una vez metí un puja y todo. Yo le recomiendo a la gente que me vaya platicando en sus casas, que se ponga un vestidito de colegiala y salga por la calle a comerse cualquier polonga que encuentre por la esquina, por cualquier lado. El mundo es libre, el mundo es puto. Mi sueño es meterme en la torre y ser por el orto y espero cumplirlo antes de morirme, que me quedan cuatro días de vida. ¡Chao, puto! ¡Chao!